Ahí tenemos ese balcón, una estampa muy andaluza, Enrique, porque vemos a esa reja con esos geranios y ellas en esa maceta que van a empezar ahora a despertar. Y se alegra mi ventana, con el agua de tu amor, va regando mi mañana, otra vez la vida que comienza a florecer, y yo siempre aquí contigo, cantándote al oído mi canción. Yo no tengo alas para volar al arcohíbe, pero tengo sus colores, y con ello es la fortuna de entregarte la alegría y que olvides tus dolores. Y aunque a veces frágil, cuida con ella, no se puede arrancar una flor sin molestar a una estrella. Y aquí, otra vez, será que tú me iluminas, cantando de mis verdades, que se clavan como espinas. Tengo para entregarte el alma y curar tus cicatrices, la belleza de las flores siempre proviene de sus raíces. Y aquí, por ti, ¿qué importa si me desprecias? Desplózame con tus manos y en ellas pondré mi esencia. El perfume que te regalo, cantándote por ferrero, me sobran las margaritas para decirte lo que te quiero. Me consientes cada año que me plantas en tus esquinas, son mis perrados al viento por feliz y ser mentira. El perfume de mil colores que con tu vino se riega, lo bebo por mis raíces, es la savia de mis venas. Me descarta del infierno y me da todo, aunque nunca te lo pidas. Aquí está tu consentida. Aquí está tu consentida. Aquí está tu consentida. ¡Qué belleza! ¡Qué pintura y qué preciosidad! No solo a la vista, sino también al oído. No han podido terminar, es la presentación. Vamos, digo sin que el público del Gran Teatro Falla les regalara esa cerrada ovación, ese aplauso, ¿no? Sí, porque tienen esa última frase a pianito, muy suavita, y la que además coinciden con ese movimiento en el que se pliega la flor y esconden sus rostros para, bueno, pues, que se vea únicamente el efecto, ¿no?, de que son verdaderamente estas flores en esa maceta y el aplauso del público, ¿no?, que nos ha permitido escuchar ese remate de la presentación de esa comparsa de Alcalá. Bueno, pues son estas flores, estas consentidas, que se les permite, ¿no?, venir a cantar en cada esquina, como han contado y cantado en la presentación. ¡Vámonos, que nos vamos! ¡Vámonos, que nos vamos a este mar de coplas, que nunca se acabe! Lo que hizo aquel año jamás lo ha logrado otro autor. Mi amor de San Vicente, hasta que la muerte llegue y no se parte, tanto es lo que me quiso, que entre sus caprichos me cantó. Ya no me acordaba cuánto le extrañaba cuando me robaron, ya ni me molesta que nunca y otra hembra le hayan conquistado. Martín, 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 légetico a ese arroz, a la letra más hermosa y su amor más profundo. Martín, prendida en su solapa y en miles de garganta me llevó por el mundo Ojalá que no hubiera sido un sueño, ojalá escribiendo en este templo Ojalá sus sombreros, ojalá sus acordes, ojalá por febrero se me cumplieran todos los deseos Solo le pido al Dios que vuelva mi jardinero Bueno, pues las flores le cantan a este jardinero A uno de nuestros poetas más ilustres de carnaval, Antonio Martín García Ha mencionado esa rosa, ese capricho Y otras tantas palabras que ha utilizado en este cancionero Escrito a base de letras de oro y de músicas, yo creo que en cinco décadas Pues bonito homenaje el que le han querido brindar Llevado al tipo, el de estas flores, las consentidas en esa primera letra de Paso Beulet Ellas fueron el año pasado las del Takatar Mujeres mayores con su... no me sale el nombre Máquinas de coser Sí, sí, sí Máquinas de coser En otoño las aves vienen a contarme Que están enfadadas Salen desde muy lejos y ya vienen a invernar Su destino perfecto, ni da pena verlos, barquete Toñana Porque Juanma en su manda lo exprime y maltrata Sin parar Si un día se asomara por esta ventana le diría algo Salga del palacio, abra a sus paisanos, vea cómo está el campo Metase en faena, su piedra lo espera como agua de mayo Usted parece aquel muñeco, dice toma moreno y que no vaya andando Usted, multidere viviente, de los terratenientes que nos van manejando Le da igual el futuro y nuestros hijos, le da igual que se seque el paraíso Mandando la marisma, iba a llegar el día que no fue el flamengo Se quedará usted solo con su pueblo El jardín de Andalucía, lo está volviendo un invierno Bueno pues han sido ellas las que han cantado por primera vez en este concurso al tema de Doña Ana Que tanta noticia ha generado a lo largo de este último año Sí, tanta controversia también, entre gobierno autonómico y gobierno central Bueno pues este pequeño jardín de esencia de flores reclama Atención para ese gran jardín en Andalucía que es Doña Ana Atención y soluciones Bueno pues esa ley sobre los regadíos que ha centrado esta segunda letra de paso doble en clave crítica Con la gestión del gobierno autonómico Recordamos que esta escenografía es de solo arte, creaciones Y el tipo Y el maquillaje es de alegría jurado Yo vivo Yo vivo en una casita muy coqueta en un barrio sencillo Siempre estoy en mi ventanita viendo jugar a todos los chiquillos Pero da mucho por culo jugando a la pelotita Niño recógete ya y juega un poquito a la maquinita Y es que esos malos no van con la portería De balonazo que viene y llamo aburría Y ahora que hablamos de furgo Me encanta a mis pelegrinos Me encanta a mis pelegrinos Lo mismo no salvo al Cádiz pero de rima viene divino Me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, esperando en la ventana Me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, pa' enredarme en tu mirada Cuando pasas y me miras, yo florezco para ti No te andes por la rama, dime que sí, dime que sí, dime que sí El año pasado El año pasado jurado como yo iba de costurera O me dejaron en el corte y me quedé con cara de breva Este año yo voy de flores, este año yo estoy sembrada A ver si nos dais vidilla pa' no quedarnos otra vez plantada No sé este año si he jurado en muy añejo Por el contrario, si le gusta lo moderno Quizás sea más localista Pero a mí que me perdonen, pero a mí que me perdonen Que yo solamente espero que no le tengan alegría al polen Me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, esperando en la ventana Me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, pa' enredarme en tu mirada Cuando pasas y me miras, yo florezco para ti No te andes por la rama, dime que sí, dime que sí, dime que sí Bueno, pues una tanda de cumple, el segundo, oye, es muy apropiado hoy al tipo Esperemos que no tengan alergia a dos miembros del jurado A este polen, eh, si tienen al polen, bueno Al polen de las flores, digamos que nos encontramos, eh, silvestres o en otros lugares Pero a las carnavalescas y a las de esta comparsa, no, esperemos que no Pues el aplauso y ese grito de ánimo que dirigen desde Gallinera Están consentidas a la comparsa de las niñas de Alcalá Tienen muchísima elegancia, no solo insistimos visual, sino también, bueno, pues en el sonido Es tanto que defienden, ¿no? Han conseguido también crearse un sello en cuanto a la forma de interpretar el repertorio La luz primera de la mañana, despierta el ruido de la persiana El agua fresca lava mi cara, arranca el mundo la nueva jornada Pasa al obrero con su nevera, luego las niñas para la escuela Hacia el mercado, bandos abuelas, y yo tranquila, calmada y quieta Me silba el viento y me pongo a bailar Bajo la lluvia solemos cantar Así me paso la primavera Mientras que pasa la gente y la vida, tu vida y mi vida Grafiteras pintando colores en la pared, me ha caído Llegar y trepar por la reja, tras la que tú sueñas y humeas Con los pies en la mesa, manchados de tierra, sin reprochar En otoño la ropa tirada en el suelo y a estrenar Se siempre reverde y disfruta las cosas prohibidas que corta la vida Inicio moro romano, los primeros jornaleros de la tierra que heredaron Mi abuelo y su abuelo, de su trabajo brotaron El aceite, el pan y el vino, y el arco dos mal pagados Que vivió al norte de rico, brote verde, blanco infante Lo que un 4 de diciembre, caparro, regó con sangre Hoy la juventud florece en su mundo de colores Con sentida que se duerme y se marchitan sus flores Porque el robo de la rosa, ya no va en un puño obrero Y le atacan las gaviotas, desde el azul de los cielos Fran un verde francamente, difícil de eliminar Mala hierba nunca muere, que ya lo dice el refrán Una franja en la bandera, habrá que plantar de nardos Proclamemos la tercera, que se contenga jarraco Y que se lleven con él, los parásitos reales La plaga de la cerzuela, vividores, chupa sangre El pendón de las mujeres, también el color violeta Y el final del arco y un orgullo mil banderas La que señala el camino, al tesoro de la tierra Al amor en libertad, sin colores Mi etiqueta Cuando tú llegaste al mundo, yo ya estaba en la ventana Viendo como tú llorabas Te observé luego en el parque y creciendo a cada paso De la mano de tu padre, y saltando por los charcos Un honor acompañarte con vestidos de princesa Con los niños de tu clase, yo enredada en tu melena Nerviosita al carnaval, ante ti junto a los micros Mareada de tantas vueltas en cada feria contigo Fui testigo de aquel beso, el primero en una esquina Cuando me entregó aquel chingo que te lo pidió a escondía Y prendida fui en tus manos al altar tras varios años Al chiquillo viejo nombre y de nuevo sonrojado La madrugada de un viernes yo te busco cada año Tú rezando entre la gente, yo con ella bajo palio Ahora presido una mesa con la foto de los nietos La merienda me destierra cuando llegan del colegio Además tendré la suerte de no verte en Campo Santo Porque el día que te vayas antes me habré marchitado Ves tranquila que habrá otras que te den la despedida Pero buscas tu corona siendo reina de esta vida Que no hay mundo al otro lado, que ya no seremos nada Solo abono pa' otro rango Y otro llanto en la ventana Y ahora nos vamos a arrancar Y ahora nos vamos a arrancar Las flores por alegría Y ahora nos vamos a arrancar Barcones, jardines y patios Sin mi son el mismo infierno Barcones, jardines y patios Donde te atacan los besos Y te afir, seas sin reparo Conmigo se hacen ver De fresco y sombra De aromas de claveles A mí mi rosa Baja liguero y bebé Del agua fría Hacen con la de la fuente Su melodía Si no me sorprende lo caso Con un abrigo de estrellas Refleja bajo la niebla De un rocío me borracho En la humedad de la calle Se refleja Catalina Y le canto entre pampinas Mi verdad y mis pesares Y solo quiero escaparme En el fondo soy salvaje La reja tras el bollete Los guarrotes de mi cárcel Sacaré los pies del tiesto Traspasando la frontera Robando por las aceras Donde me lleve los vientos No lo dudes ni un momento Lucha ya por lo que quiera Que nadie aguanta el invierno Ni dura dos primaveras A la frente a los problemas Apunta siempre a lo alto Convirtiendo en jardinera Cualquier grieta del asfalto Cualquier grieta del asfalto Mi vida son mis raíces Y nunca podré marchar Y el rearroque de mi tierra Me tendría que matar A sacarte los colores Volveré cada febrero Quieres en el mes de los amores Por eso te traigo flores Y una nota con un verso Sin pasame en la septiembre El otoño me hagan duda Y yo inventaré otra muda Vamos a volver y de nuevo a veces 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 Y ahora nos vamos a arrancar Y ahora nos vamos a arrancar Y ahora nos vamos a arrancar Bueno pues esas alegrías con las que ponen el cierre En esta despedida de la consentida Esas alegrías que formaban parte Y ahora nos vamos a arrancar Y ahora nos vamos a arrancar